Son las 2 y van las 3. 1. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez, dijo se unió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque ambos tienen simpatía por ayudar a los de menores recursos. Al presidente le preocupan los jodidos de este país. Démosle un chance de que le dé resultados a los pobres, dijo en entrevista. Me mueve mi conciencia cívica, eso a mí me mueve y eso me gusta. Me gusta muchísimo lo de Andrés Manuel López Obrador. Por el bien de todos, primero los pobres. Y eso es parte de lo que perdió el PAN, recordó el exdirigente de Blanquiazul. Sobre el tema refirió cifras del Inegi, el cual indica que hay 25 millones de pobres. 2. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que su gobierno no busca archivos expiatorios ni encarcelar a exmandatarios, pero lo harán si así lo decide la ciudadanía en consulta pública. Esperarán a que el Congreso de la Unión reforme el artículo 35 constitucional para hacer que las consultas ciudadanas sean vinculantes y entonces someter a consideración de la población levantar cargos contra los exincidentes. Cuando se haga la consulta que el ciudadano diga, a ver, queremos encuiciar a Salinas porque entregó empresas públicas a particulares y a sus allegados. Queremos enjuiciar a Cedillo porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa. Queremos enjuiciar a Fox por traidor a la democracia porque después de llegar con un movimiento para establecer la democracia, encabezó un operativo de fraude electoral para imponer a Felipe Calderón. Queremos enjuiciar a Felipe Calderón porque utilizó la fuerza y convirtió al país en un cementerio. Queremos enjuiciar a Peña Nieto por corrupción. 3. El Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Dirección de Extradiciones, notificó vía electrónica a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo sobre la detención de Gonzalo N., realizada en la República de Belice. En un comunicado, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que la captura fue realizada por elementos de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol. Gonzalo N. se desempeñó como funcionario en la pasada administración estatal en el área de finanzas. El proceso de deportación inició para que se traslade a México y responda al delito que se le imputa. NECESOTO